Y estamos listos para el episodio número 2 de nuestro podcast Secretos Inmobiliarios de Prestige Panamá Realty Mi nombre es Willion Fung, gerente de Mercadeo Y mi nombre es Evelyn, gerente de Ventas El tema muy interesante ¿Por qué a la gente le da miedo invertir en bienes raíces? No sé si quieres empezar Evelyn, dando tu opinión o quieres que yo empiece Bueno, voy a comenzar yo partiendo de la premisa de que yo considero Y creo que al final esto es de dominio público Que el ser humano por naturaleza le teme a lo que desconoce El ser humano está diseñado para temerle o abstenerse de actuar Frente a alguna situación que no conoce Y llama esa situación cualquier momento importante de nuestra vida Es como cuando por primera vez te dan un carro Para que aprendas a manejar Te da miedo arrancarlo Te da miedo acelerar o frenar Porque no sabes controlarlo Porque desconoce la situación Y así mismo funciona En el mundo inmobiliario En el mundo de bienes raíces En el mundo de propiedades Cuando las personas desconocen El entorno Cuando desconocen los procedimientos Los procesos Qué, cómo y cuándo se debe hacer Entonces creo que allí es cuando el cliente Pues decide no invertir Más que nada es por desconocimiento Esa es mi opinión No sé tú Qué opinas al respecto Bueno, yo este tema Obviamente lo he tocado En mi podcast de Prestige Panamá Realty Porque a veces para ver los negocios Para ver las oportunidades Para conocer a otra persona Para uno actar en diferentes formas Está la parte psicológica La parte que el ser humano Le da Le da mucha más validez El miedo de perder Que el placer de ganar algo Si uno entiende esto De salida Entonces lo que uno necesita es Ayudar Educar Guiar a las personas Para que puedan utilizar Los bienes raíces Tanto una inversión de casa Una inversión comercial Para que sea algo favorable a su futuro Y normalmente Normalmente la gente Utiliza Y se basa mucho en mitos Si tienen la oportunidad De ver un post Que subí en nuestro Instagram Lo puse bastante cortito Bastante acertado Interesante Para que lo puedan ver Y una de las fotos Que yo subí dice Hay que romper los mitos Para uno dar el siguiente paso Si los voy a mencionarlos Son cinco Que solamente puse Pero hay muchos más Pero me pareció Que estos mitos Son los más comunes Porque hasta yo los he escuchado Mito número uno Para invertir Necesito mucho dinero Eso es totalmente falso Porque nosotros Tenemos propiedades Que usted puede sacar Una casa Utilizando Su salario No tiene que poner Ni un dólar de abono Como normalmente se hace Y usted adquiere Una propiedad Muy buena Con un descuento Súper bueno Eso significa Que usted está comprando Por debajo del precio Y usted tiene Una ganancia inmediata De 20 mil dólares ¿Por qué? Porque esta casa Si le hacemos un avalúo Vale 120 mil Pero ahorita mismo Está en venta Por 100 mil Y además No tienes que poner abono No tienes que poner nada Este es el sueño ideal De todas las personas Adquirir una propiedad Sin poner ningún pago Ni siquiera Pagar los gastos legales Entonces Estas son las oportunidades Que las personas Tienen que verlas Tienen que tomarlas Tienen que dar el paso Hacia adelante Porque si yo adquiero Una propiedad Donde no pongo ningún dólar Nada más que me descuenten 250 dólares 215 dólares Quincenal Y tengo una propiedad Que la compro por 100 Y me vale 120 Yo en el siguiente año En dos años Puedo refinanciar la casa Y la casa me da plata Entonces Esos son los tipos De inversiones Que las personas Deben de buscar No salen todo el tiempo Hay circunstancias Y ciclos En el mundo De los negocios Que estas oportunidades Salen Pero si Si las personas No se educan No buscan un mentor No No buscan la manera De tratar de entenderlo Entonces La parte negativa Se implanta en la mente Y no te deja tomar decisiones Ese era el punto Número uno Para invertir Necesito mucho dinero Y ya Por lo menos En este caso Ya le podemos Conseguir una propiedad A una persona Donde se gana 20 mil dólares Y no pone Ni un dólar de abono En el punto Número dos Ya invertiré Cuando tenga Mucho más dinero Pero a veces A veces las personas Dicen Bueno Es que yo Nomás tengo Un ahorro De 5 mil dólares A lo menos Esa propiedad Hay que poner 20 mil 50 mil Y no es cierto A veces uno Lo que necesita Es asesorarse Porque hay muchas formas De manejar Los abonos El otro El otro punto El número 3 Dice Miedo a invertir Porque conocidos Han perdido Ok Eso puede ser verdad Las personas dicen Oye Un familiar mío Un tío mío Perdió dinero O hizo una inversión No le salió bien Pero digamos Que esa persona No se asesoró Simplemente fue algo Impulsivo Alguien le echó un cuento Y cayó Por eso el bienes raíces Siempre debe estar ahí Debe ser su amigo Usted puede cerrar Una transacción Solo Si usted quiere Pero usted necesita De un abogado Un bienes raíces Que le diga Esto que usted está haciendo Está bien O esto está mal O si hace esto Tal vez te perjudiques En aquello Así que eso es muy importante El punto número 4 Para invertir Tengo que ser rico Y muy inteligente Totalmente falso Uno no Uno tiene que pensar Que solamente Los ricos Pueden hacer dinero No Todas las personas Pueden hacer dinero Lo importante es Entender Cómo funciona El mundo inmobiliario Cómo funciona La plata Cómo funcionan Los pagos de interés Cuando usted Me imagino Que a algún momento Usted Tal vez jugó Monopolio Y usted Jugaba con un dinero De mentira Y compraba propiedades Y compraba aquí Y la persona Cuando caía en esa propiedad En un hotel No sé qué cosa Los precios iban subiendo ¿Se acuerdan del monopolio? El monopolio Es una forma sencilla De jugar Al juego inmobiliario De la vida Porque todo el monopolio Era comprar algo Para que te generara ingresos ¿Cierto? Entonces No hay que ser rico Ni tampoco hay que ser El más inteligente Graduado en Estados Unidos Para hacer inversiones Y el punto número 5 Invertir es arriesgado Totalmente falso Todo en esta vida Tiene un riesgo Desde montarse una bicicleta De manejar el carro Por primera vez De tener un novio De tener una novia De ir a una escuela Sobre otra Todo tiene un tipo De riesgo Pero los riesgos Son controlados Los riesgos son Que uno sabe Qué es lo que puede pasar Y si pasa No es algo Que te va a tirar al piso Por eso es muy interesante Es muy bueno Siempre Leer Entender Hablar de temas inmobiliarios De cómo funciona la plata Que cuando los bancos Están dando préstamos Con mayor facilidad Menos facilidad No es arriesgado Arriesgado es Tirarse a nadar Al mar Y no saber nadar Ni siquiera saber flotar Eso sí es arriesgado Estás asumiendo Que posiblemente Si te tiras al mar Puedes nadar Cuando no lo sabes hacer Eso es arriesgado Entonces Es muy importante Romper los mitos Los mitos Son los que nos detienen De hacer buenas inversiones Yo les quiero Yo les quiero dar Un ejemplo Y este ejemplo A mí me encanta Y es la parte De las inversiones Inmobiliarias Como decir Las casas Tu primera vivienda O una segunda vivienda No importa En Chiriquí Hay un lugar Muy conocido La gente lo busca mucho Por las ubicaciones Residencial Porque muchas casas Ahí las alquilan Pero esas casas Cuando iniciaron Esas casas Costaban 45 mil dólares Las primeras casas De un residencial Muy conocido En David Que todo el mundo Quiere alquilar allí Porque su cercanía Todo es muy bueno Los primeros compradores Pagaron 45 mil dólares Hoy esas casas Las están vendiendo En 180 mil 200 mil dólares Después de 12 15 años Hoy día Una casa 45 mil dólares Yo creo que ya no hay Ni siquiera existen Creo que lo más bajo Ahora anda por 60 mil Las de 50 mil Yo creo que ya Desaparecieron también Entonces De eso se trata Las inversiones inmobiliarias Hacer una buena inversión Estar Bien asesorado Por un bienes raíces Y un bienes raíces Tú le puedes decir Tú sabes que yo quiero invertir En este tipo de propiedad Cuando sale Tú me avisas Cuando hay una buena oportunidad Llámame Yo quiero ver De qué se trata No significa que la vas a comprar Pero tú quieres ver De qué se trata Y de repente Lo compras con tu esposa Lo compras con un familiar Hacen una inversión Y en los siguientes 10 años Tienen algo mejor Que un plazo fijo Una propiedad Que no se devalúa Que aumenta de precio Esa es La parte que yo quería Conversar Compartir con los clientes Bueno y adicional a eso Como parte pues de este podcast También invitar a A todos nuestros clientes Que muchas veces pues Existe ya una relación Porque nos conocen Porque han sido clientes En transacciones previas Pero están todos aquellos que Tienen preguntas Les está pasando Alguna situación en particular Y de repente No saben a quién preguntar Tengan la Plena confianza De escribirnos Ya sea A nuestras redes A nuestros celulares Que siempre aparecen En nuestras redes En los videos Para que Nos hagan las consultas Y con gusto Les podemos contestar En podcast O en nuestro talk show O simple y sencillamente En un mensaje Y Agenden una cita Para atenderlos Y ayudarles pues Con todos Con todas sus preguntas Porque más allá De De una relación Corredor Cliente Y que Pues la gente Tiende a A preguntar O a pensar Que Bueno es que si yo no Yo no te voy a comprar No te puedo hacer la pregunta Más allá de todo eso Pues En nosotros Está la misión De formar Y educarlos A ustedes como clientes En este tema De inmobiliario Así que todas Sus preguntas Todas Sus interrogantes O situaciones Son bienvenidas Y con mucho gusto Le respondemos Sus preguntas Para ayudarlo A tomar decisiones Correctas Bueno Entonces Concluimos El podcast Del día de hoy Espero que les haya gustado Estamos tratando De desarrollar temas Que normalmente No tocamos Y no lo hablamos Lo hablamos De una manera Más abierta Más como de amigos Y eso es lo que Queremos lograr Que las personas Inviertan un poquito De tiempo Conozcan Cómo funciona El mundo De bienes raíces Porque A un mediano Y largo plazo Es La seguridad Que nosotros buscamos Cuando Ya nosotros No nos podamos Cuidar de nosotros Nos vemos En el siguiente podcast No nos podamos 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 No nos podamos